En los últimos cuartos, En los últimos cuarenta años de historia del jaripeo, millones de ojos han seguido a los grandes gladiadores de los ruedos, los toros, los grandes gladiadores de los ruedos, enfrentados por el espíritu indomable de los hombres que a pesar de caer una y otra vez, rotos como muñecos, buscan con su último aliento de fuerza, dominar los reparos para comenzar. En los últimos cuartos, miles de toros han sucumbido ante la capacidad de los jinetes, miles menos unos cuantos. Los más grandes, los elegidos, los fantásticos, los super estrellas. Esos toros que superaron todas las pruebas del hombre le dieron gloria al jaripeo y se convirtieron en leyendas. El calimán de Zapata Morelos, el calimán de Zapata Morelos, el as de Guandacareo, el as de Guandacareo, el nuclear de Gaviña, el nuclear de Gaviña, el acordeón de la meseta, el acordeón de la meseta. Montó los mejores toros, el as de oro y el nuclear, reguilete y barranqueño, orgullo de buen titán. Resortes de la farasca, leyendas de Michoacán. Música Por los grandes, valientes del jaripeo, Cervaldo y Salón Rojas, como ellos ya nos surgieron, el indio Juárez y el soto, con la chanda compitieron. Música El hombre que llevó el jaripeo ranchero muy en alto en toda la República Mexicana, que fue Don Salomón Rojas, el centauro del Bajío, que al conjuro, repetimos de su nombre, le dio lustre al jaripeo ranchero profesional, y después de él vino un Cervando Sánchez, vino un llanero, y David Miranda, el llanero, que desafortunadamente fue muerto en el ruido de esta plaza, y atrás de ellos, tantito después, llegó Isaías, el indio Juárez. Un hombre que ha llenado páginas y páginas de historia en el jaripeo ranchero profesional. Música ¡Y súbele, súbele! Música 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 Música